Quienes hacemos Lago Sistema Televisión y el noticiero La Hora de la Verdad Nos solidarizamos con la señora Carmen Kisirumbay, viuda de Celi Con la niña Brianna Celi Kisirumbay, hija del decesado Con su señora madre, doña Egma Celi Hermanos, hermanas y más familiares Ante el sensible fallecimiento de quien en vida fue el señor Marco Celi Tandazo Hecho acaecido el día de hoy, 14 de marzo del 2015 en Nueva Loja Que Dios lo recoja en su santo seno Paz en su tumba Me encantaría que fuera un sueño y despertar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!